Cuidado, este vídeo contiene un alto nivel de nostalgia potosina. Está hecho con la única finalidad de entretener, corresponde a un recuerdo personal y lo hago a manera de homenaje, por lo tanto no es una investigación como tal. Si te digo algún dato erróneo es debido a que no existe mucha información al respecto. Comenzamos. En los años 90 y 2000, existió en San Luis Potosí, una estación de radio, que nuestros papás y abuelos sintonizaban todos los días mientras realizaban sus actividades, al estar trabajando ya sea en el taller, en la carpintería, en la construcción, en la vulcanizadora, en el establo, en el carretón de basura, con una radio de baterías, en la casa, etcétera, o mientras convivían en alguna cantina o pulquería clandestina, y es que la estación de la que te hablo no era una estación común y corriente. XEWZ AM, con 2500 watts de potencia modulada, 620 AM, radio novedades, fue la estación de radio potosina por excelencia de la década de los 90, y 2000. Más de uno recordaremos a alguien cercano, escuchando radio novedades, y es que 620 AM, tenía algo especial. Si tú la llegaste a escuchar, estarás de acuerdo en que no era una típica estación, no era una más del montón, porque su programación era de un estilo único, original, con canciones clásicas del regional mexicano, y algunas no tan comerciales, por eso era del gusto de los señores noventeros. Algunos de sus especiales musicales que recuerdo, eran La Hora de Pedro Infante, La Hora de los Fernández, con canciones de Vicente, Alejandro y Pedro Fernández, La Hora de los Aguilar, La Hora de los Tigres del Norte, Polcas, La Hora de Javier Solís, música duranguense del momento, que estuvo de moda durante los años 2000, Festival Tropical, el programa Tú y Yo, con música grupera romántica. Fuera de esos espacios, había canciones de Los Alegres de Terán, Los Cachorros de Salitrillo, Los Vaqueros del Norte, Los Terribles del Norte, Los Tremendos Gabilanes, Los Halcones de San Luis, etc. Es por eso que era muy escuchada. En las estaciones de frecuencia modulada, o FM, ponían canciones de moda, y los señores de antaño preferían lo clásico. Era casi el equivalente, a fumar un cigarro faro, en lugar de un benzón mentolado. Pero no solo su música era el atractivo, había algo mucho más interesante en su programación que hacía que los potosinos, zacatecanos y guanajuatenses prendieran la radio a diario. Te estoy hablando de sus anuncios comerciales. Ahorre tiempo y cuide su economía, comprando en Zapaterías Juanito, con grandes ofertas en todo el calzado. Adquiéralo en Zapaterías Juanito, la de Pipila 162, frente al mercado de los guaracheros. Tenemos precios especiales. Juguetería La Batalla, de Alcalde 175, en el centro de San Luis Potosí. ¿Se le fracturó su dentadura? No se preocupe, en Consultorios Dental Mexicana se la reparamos en 45 minutos. Nos especializamos en su salud bucal, extracciones sin dolor, placas... Eran entretenidos, clásicos, originales, que causaban en el radio escucha una sensación y curiosidad de querer ir a comprar a la tienda del anunciante. Eran cortos, de no más de 15 segundos, y todos eran grabados por la misma locutora, y no cambiaban con el paso de los años, siempre eran los mismos anuncios y siempre eran las mismas empresas las que se anunciaban en 620 AM. Algunas de las empresas que anunciaron sus productos o servicios en la estación, fueron Zapaterías Juanito, Chalita, Consultorio Dental Mexicana, Juguetería La Batalla, Pinturas Tangamanga, El Gallo de Salazar, Boneterías Aboites y muchas más. En cada uno de los anuncios, se escuchaba una melodía instrumental, acompañada por la voz aguda de una locutora que hacía volar la imaginación del radio escucha. Lo mejor era en temporada decembrina, porque en cada comercial avivaban el espíritu navideño, al colocar de fondo una melodía alusiva a la navidad. Los anuncios más emotivos, fueron los de Chalita, ya que se escuchaba una frase de buenos deseos, acompañada por la melodía instrumental Noche de Paz. Chalita, con ustedes en esta navidad. Una estrella, que brillará en el cielo. En esta hermosa fecha, recordemos que en un lugar de Judea. Otra característica única de 620 AM, era que te daba la hora a cada 5 minutos, lo que ayudaba demasiado ya que evitaba que se te hiciera tarde. 12 de la noche. Con 4 minutos. 620. Te contaré un poco de la historia de 620 AM Radio Novedades. Inició sus transmisiones en el municipio de Cerritos, a cargo del ingeniero Sergio Ramírez, concesionario de la estación, empezó con 820 KHz, y posteriormente cambió a la frecuencia de 620 KHz. Al principio solamente tenía cobertura en Cerritos, y se esperaba que su señal llegara a varias partes del estado, pero debido a la mala ubicación de las antenas, los ceros alrededor no permitían que llegara más lejos, por lo que se decidió reubicarlas a la capital potosina. Fue así que la señal llegó a toda la zona centro de San Luis Potosí y algunas partes de Guanajuato y Zacatecas. Sus mejores años fueron los 90 y 2000, pero lamentablemente el 7 de septiembre del 2013 dejó de ser Radio Novedades de AM y su concesión fue rentada y pasó a llamarse, la mejor FM, 90.9 en frecuencia modulada. Finalmente, en este nuevo concepto grupero, con grandes locutores al aire como Armando Lara y Charlie Recovos, los socios de la estación finalmente empezarían a ver rentabilidad. Sin duda fue una gran estación. No sé a quien se le ocurrió el concepto, pero era genial, y alguien debería hacer algo similar. Si tienes algún dato no olvides ponerlo en los comentarios, suscríbete para ver más contenido y llegar a la meta de los 1000 suscriptores, un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!